qué onda gente sean bienvenidos una vez más a este nuevo vídeo donde el día de hoy les voy a enseñar cómo tener internet en el iphone 6 iphone 6s iphone 6 plus y todos los pinches iphone que ya sacaron ahora van a poder entender cómo tener internet lo primero que vamos a hacer es irnos directamente a la app store y vamos a agregar el nombre en el buscador vamos aquí directamente y vamos a agregar vpn directamente vpn y le damos aquí añadir buscar el primer resultado que nos da host post vamos directamente a descargarlo y abrirlo yo previamente ya lo tengo descargado para que esto sea mucho más rápido una vez que entremos a la configuración directamente de host post nos vamos a ir directamente aquí en desconectado vamos a asegurarnos que esté desconectado y vamos a darle en conectado una vez se nos va a abrir esta publicidad que están viendo en pantalla miren esta publicidad ahí nos está apareciendo en pantalla y en un momento más debemos durar 11 segundos más para poder eliminar esta publicidad una vez de que se haya terminado la publicidad vamos a darle en la superior a que se cierre esta madre una vez ya tengamos esto vamos a darle en aceptar y automáticamente se nos empieza aquí en la parte de arriba no sé si logran percibir aquí en la parte de arriba como que se nos empieza como que actualizar vamos a esperar unos segundos y para eso nos vamos directamente a la configuración del teléfono aquí ya muchos lo conocen pueden ver que se está conectando el VPN muy bien ya se conectó y estamos usando wifi se pueden dar cuenta si se desconectó en este preciso momento vamos aquí a checar el saldo para que ustedes corroboren de que no tengamos nada de de crédito que piensen que esta madre es fake vamos a esperar a que nos diga dice tu saldo se agotó marca las de disco 3434 por una recarga pero no lo necesitamos vamos a darle en ok vamos directamente a desactivar el wifi en la parte de aquí de notificaciones nos vamos a configuración y en un momento vamos a cerrar todas las aplicaciones todas incluyendo el la aplicación la cerramos todas 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 vamos directamente otra vez a configuración una vez que tengamos en configuración vamos a asegurarnos que nuestros datos estén correctamente encendidos perdón lo apague y lo encendí vamos a esperar a que se nos marque ya nos marcó 4g miren en esta parte de aquí arribita vámonos aquí en VPN lo vamos a dar conectando y vamos a irnos a la aplicación ahora vamos a abrir hotspot vemos que ya nos dice conectando y pues si tú eres de por ejemplo el continente más cercano o el país más cercano vas a poder tener una gran variedad ahora lo estoy haciendo con estados unidos estados unidos aquí tengo ahí está ahí está ahí están me conecte en estados unidos y podemos ver que aquí nos sigue cargando nos sigue cargando y nos vamos a ir ahora acá y nos dice que ya está conectado ya vieron muy bien una vez de que ya hayamos instalado todos estos procedimientos el siguiente paso es abrir y corroborar que si haya funcionado correctamente todos estos pasos podemos ver ahora pues que ya se está cargando todos los datos de miren podemos reproducir hasta gif rápidos miren ahora vamos a proceder a entrar a algún perfil para que ustedes puedan ver que si cargue correctamente incluso creo que hasta podemos reproducir vídeos y si perfectamente así es amigos podemos reproducir vídeos ahí para que ustedes puedan compartir este vídeo con todos sus amigos podemos ver nuestras propias notificaciones aquí en la parte de abajo sígueme en mi cuenta de facebook personal ahí estamos como alexander montejo nos vemos hasta en un siguiente vídeo recuerda yo soy la naranja verde y no olvides suscribirte a este canal algo muy importante es respecto a esto disculpen si tarda un poquito el internet pero recuerden que es gratis en algunas ocasiones en internet es muy rápido sin más que decir yo me despido soy la naranja verde hasta el próximo vídeo bye